Hola y bueno, en las últimas elecciones locales y autonómicas, ¿España se ha costado progresista y se levantó facha? Yo creo que la confusión y la crispación se apoderó en un sentir que ha acabado con una lectura de los resultados todavía más confusos y más crispada, ¿no? La gran irresponsabilidad de vender esas elecciones que marcan la gestión más capilar de las instituciones más cercanas al ciudadano como un plebiscito Sánchez fijó y hablando de si sigue viva, si España se rompe, si van a ocupar tu casa o si el voto por correo es seguro ha sido un auténtico delirio. La realidad es que ni el basta, ni España se rompe, ni van a ocupar tu casa, ni el voto por correo es inseguro. Un cabreo más onírico que real servido al dente en un momento fetén, ¿no? Perfecto para esto. El PP y Vox han arrasado frente a una división de la izquierda que lejos de considerarla ingenua hay que considerarla lo que es una división gilipollas. Solo un ego descomunal puede hacer pensar que, bueno, seguro que yo tengo la representación suficiente, la que yo me merezco, así que voy a sacarme la chorra virtual, me presento y ¡bum! ¡Chao! ¡Adiós! Bueno, la desaparición de la representación de la izquierda a la izquierda del PSOE, Unidas Podemos en casi todos los casos, ha hecho imposible las sumas y las alianzas y, por tanto, revalidar gobiernos progresistas. Por la parte derecha, el borrado de Ciudadanos hace que se reparta entre PP y Vox, también tras base de PSOE a PP, que se ha producido por lo que la sociedad ha percibido como escándalos, ¿no? Como la rebaja de las penas con lo de la ley del solo sí es sí y el enrocamiento, en otras cosas parecidas por parte del gobierno para que la coalición resistiese, ¿no? Para, de alguna forma, contentar a Unidas Podemos. Han echado el voto antiizquierdas. Entre ellos, ojo, muchas mujeres. La ultraderecha ha entrado con fuerza por dos motivos. El miedo lo ocupa el inmigrante y la agitación de Bildu, que Bildu es Eta, ¿no? Mientras hay conflicto y un enemigo, que es un enemigo imaginario, escucha, pues ni nada que hablar, ni economía, ni nada, nada, no hay nada, solo conflicto, solo sal gorda, enemigos imaginarios. Bien, y por cerrar, el incremento de participación fue movilización de la derecha. Si alguien se queda en casa y no va a votar, esa es la izquierda. Así que el 23 de julio, pues hay una oportunidad de reafirmar lo que quieres, ¿no? O sea, doble check a lo votado, o que la izquierda te ayude a que tu voto no se vaya a la basura, ¿verdad? Que solo se consigue con una marca única, a ver si se aclaran por fin y, bueno, lo que quieran y si no, pues ya sabes, ¿no? Sea lucido, ¿eh? Cada cual que lo coja como quiera. Enhorabuena a los premiados, con la confianza de los ciudadanos, esos votos, siendo justos, claros y, por supuesto, legítimos. Los vencedores.